Además quiso matarme un par de veces, pero no siempre tuvo la culpa. Sin embargo, el éxito de Sue no se debe solo al programa de televisión. Ella ha trabajado muy duro para llegar a donde está ahora. Cuando Sue llegó a los Estados Unidos desde Taiwán hace 23 años, antes de empezar quisiera agradecer a todas esas personas que apoyan mi video con un like o con algún comentario. Eso realmente me ayuda a llegar a muchas más personas. ¡Saludos! Richard Rawlings te puede caer bien o muy mal, pero algo que no se puede negar es que el tipo es un crack en los negocios y crea marcas muy reconocidas. Podríamos afirmar que todo lo que toca se convierte en oro, ya que cada persona que trabajó con él realmente aumentó en millones de dólares su patrimonio. Ese es el caso, por ejemplo, de los chicos de Misfit Garage, que sin ser nadie en la escena automotriz, consiguieron hacerse millonarios gracias al gran show que montaron, auspiciado obviamente por Richard. Pero, ¿alguna vez te imaginaste que hasta incluso la tapicera hoy es millonaria? Quédate hasta el final que te voy a contar todos los secretos de Sue, la tapicera de Gas Monkey y qué es de su vida en la actualidad. ¡Comencemos! El conjunto de personajes Gas Monkey de Discovery Channel es un poco fuera de lo común. Las increíbles modificaciones de automóviles en Gas Monkey Garage son ocasionalmente eclipsadas por el excéntrico grupo que incluye a los propietarios Richard Rawlings y también incluía a Aaron Kaufman, así como también los numerosos monos que trabajaban, muchos de los cuales tienen barbas impresionantes. Yu Lan Haiso Martin, apodada Sue, fue uno de los personajes más atractivos de la serie. Los espectadores notaron su ausencia hasta el final. Un episodio de Gas Monkey siempre será fantástico cuando Sue esté involucrada. Richard Rawlings está garantizado por generar muchas risas para cualquiera que abra una discusión con ella, llamándola mono, y cuestionando por qué constantemente le trae tareas difíciles, no imposibles. Ninguno de los empleados de Gas Monkey Garage tenía conocimiento sobre Sue. A pesar de que Richard ya no le da más trabajo, un simple vistazo a las páginas de redes sociales de ASM revela que la compañía de Sue no se ha parado. Según el sitio web, Sue y su equipo reciben envíos de restauración de todo el país, por lo que ciertamente están bastante ocupados. El negocio va muy bien, a pesar de que se extraña mucho a Sue en la pantalla. Es tanta la fama de esta mujer que una famosa entrevista de Estados Unidos llamada Hot Cars la fue a entrevistar y ella nos contó lo siguiente. Richard observó nuestro trabajo mientras pasaba por nuestro negocio en su camino al taller. Desde entonces, hemos mantenido una conexión comercial. Es posible que no hubiéramos conocido a Sue si Gas Monkey Garage hubiera estado ubicado en otro lugar. Esto habría sido una catástrofe. En los años posteriores a su primer encuentro, la sociedad profesional de Richard y Sue se convirtió en una amistad genuina, independientemente de cómo se conocieron. Cada semana los espectadores sintonizan para disfrutar de su agudo ingenio y sátira implacable de los coprotagonistas Richard y Aaron de Gas Monkey Garage. Ella tiene una personalidad magnética, pero no es la única razón por la que la gente sigue regresando por más. Cuando los consumidores traen a Sue sus asientos en mal estado, ella siempre se las arregla para darle una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, el éxito de Sue no se debe solo al programa de televisión. Ella ha trabajado muy duro para llegar a donde está ahora. Cuando Sue llegó a los Estados Unidos desde Taiwán hace 23 años, decidió abrir su empresa, ASM Auto. Desde entonces ha trabajado incansablemente para crear una excelente reputación de calidad y fiabilidad, a veces incluso durmiendo en su garage. Su perseverancia ha valido la pena. Hoy en día dirige una empresa de tapicería de vehículos ocupada en Dallas, Texas. Emplea a nueve personas. Aparece en un popular programa de televisión sobre la industria de la restauración automotriz y es bien considerada por sus colegas y otros entusiastas de los automóviles. Sue es un ejemplo del sueño americano, dice su sitio web. Trabajó sin parar durante un periodo prolongado, a menudo las 24 horas del día, durante 3 o 4 días. En la tienda dormía por turnos. Ella cuenta, Me concentraba en cumplir con los plazos y esperaba ganar una reputación de estabilidad y excelencia. Después de 3 años, compró todo el complejo de 1000 metros cuadrados, que es donde ahora reside su empresa. ASM es la empresa de tapicería líder debido a su reputación de trabajo de alta calidad. Como propietaria de una empresa, Sue no es del tipo que culpa a sus empleados cuando las cosas no salen bien. Sue tiene la intención de trabajar codo a codo con su personal en la tienda. Cuando hace calor en Texas, siempre verás a Sue arreglando un asiento trasero o quitando las cubiertas de los asientos. Ella y sus colegas reciben envío de restauración de todo Estados Unidos, por lo que siempre están bastante ocupados. El negocio va bien, a pesar de que te extrañamos en la pantalla grande Sue. Y hasta acá el video del día de hoy. Te mando un abrazo gigante y te invito a seguir mirando uno de estos dos videos. Adiós.